Hola, yo soy Paulina Goto y esta es mi primera vez. Fue en una telenovela que se llamaba Niña en mi corazón. Fue increíble, la verdad, fue una experiencia muy padre porque era como un doble personaje. Andrea se vestía de niño y se hacía pasar por niño. Me hicieron un cambio de look radical. Nunca me había tenido el pelo tan cortito en mi vida. Estuvo muy divertido, la verdad es que la pasé muy bien y aprendí muchísimo. Cuando era más niña no tenía el sueño de actriz, más bien tenía el sueño de ser cantante. Mi papá tocaba la guitarra y cantábamos juntos y como que fue algo que siento que de alguna forma me heredó y que yo me sentía muy bien ahí cantando, como que sentía que era una forma en la que podía expresarme y ser y me sentía muy bien. Entonces yo decía, bueno, yo quiero hacer esto, yo quiero dedicarme a esto. Y lo de la actuación se dio de muy chistoso. Se me presentó la oportunidad de estudiar actuación en una escuela que yo creía que iba a ser como tipo high school musical, iba a cantar y actuar a la par, pero era mucho más enfocada a la actuación y me terminé enamorando de la actuación. Fui súper fan de Britney Spears. Yo crecí en Tampico, Tamaulipas y le rogué a mis papás que me trajeran a un concierto de Britney al DF y me hice waffles ese día en el pelo super noventera para ver a mi ídola. Y todo el día traía Britney Spears de moda. Todo el día cantaba sus canciones y soñaba que iba a ser Britney Spears algún día. El sol no regresa de la quinta estación. Creo que con unos tequilitas la podemos cantar de memoria. MSM, era como así, un chat así, sí. Poli Pocket 91. Un compañerito de mi salón me dedicó a una canción que se llamaba Soltado del Amor, que en mi vida había escuchado y me la escribí en una carta y entonces la letra es súper dramática y yo no sabía que era una canción, entonces yo no entendía nada de lo que leía y tengo una caja donde guardo mis cartas de la primaria y de toda la vida porque me gusta mucho como guardar esas cositas. Entonces más adelante regresé a esa carta y ya entonces ya conocía Soltado del Amor, entonces ya todo tuvo sentido en ese momento. No sé cuál fue la primera canción que yo dediqué. Creo que era esta canción de Entré en mi vida y abro la puerta. Es de Sin Bandera, creo. Y estaba en un campamento de verano y estaba enamorada de un niño que se llamaba Luca. Nunca se la dediqué, pero como que en mis sueños yo se la dedicaba, en las noches la cantaba y así soñaba que le declaraba mi amor, pero nunca lo hice. Digamos que fue el primer intento. Fue con M15. Era una serie, programa de televisión, novela, no sé cómo explicarlo. Disponía que yo tenía 15 años, muy chistoso. Y de ahí se hizo como un grupo musical y nos fuimos a una gira súper padre. Cantamos en lugares increíbles. Tal vez quiero regresar a Oaxaca. Me encanta Oaxaca y tengo súper lindos recuerdos de mi familia. Creo que han sido de los viajes más increíbles que he hecho con mi familia y me gustaría regresar con ellos. Fue muy interesante ser mamá en la ficción por primera vez. De alguna forma siento que me está preparando para el día que sí decido ser mamá y tener más herramientas. Y también fue muy desastroso porque no sabía muchas cosas. Todo era nuevo para mí. Entonces, la verdad es que tuve mucho apoyo de mis compañeras. Luz Vika, Liz, Gallardo, las que ya han sido mamás, pues les pedía tips y consejos a mi mamá también. Me puse a ver un documental, de hecho, en Netflix antes de arrancar la serie sobre la maternidad, sobre los partos. Me abrió como todo un mundo que yo no tenía ni la menor idea de lo importante que es como el nacimiento para el bebé y para la mamá y ahora hacen un tip, o sea, como un tipo de partos más humanizados. Mi personaje está súper clavado en este tip, por eso me puse a ver esto. Y ahora yo quiero tener así, parco en agua, como Mariana, humanizado, y estoy aprendiendo mucho de Mariana. Me emocionó mucho, me gustó mucho verlo ya ahí. A la vez es raro como verte, no me gusta tanto verme porque me exijo mucho y me juzgo mucho. Eso no está tan padre, eso no estuvo tan padre, pero sí disfruté como verlo todo ahí. Siento que está increíble y espero que a la gente le guste mucho. No sé que es la primera que deberían escuchar, pero es la que les quiero compartir ahorita, porque estamos hablando también de Madre Solo Hay Dos. Se llama Lero Lero. Considero que es como una canción que tiene mucho de Mariana. Y esta canción tiene algo de eso y me gusta mucho. Esto fue mi primera vez y los quiero invitar a que no se pierdan Madre Solo Hay Dos. Estoy segura que se van a divertir con y ojalá la disfruten mucho. Gracias. 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 Gracias.